Ojalá noticias. Deuda pública incrementa en 37.9% en dos años y cuatro meses, solo comparado con la crisis de Baninter, alerta economista Mercedes Carrasco. Quiero que sepas, guionista y productor audiovisual Jesús Sosa dice los meses venideros son un reto para unir y crear todas las formas de participación social necesarias que detengan el camino incierto del gobierno del cambio. Ex director de Intabaco, Manuel Ureña, destaca décadas de crecimiento sostenido del cigarro dominicano. Exportaciones superan los 1.200 millones de dólares al año. Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, denuncia gobierno pretende vender Bahía de las Águilas mediante fideicomiso. Comunidades desplazadas para dar paso a construcción de presa de Montegrande dicen no más promesas, emplazan al gobierno a cumplir acuerdos. Denuncian números de salud pública sobre posibles casos de cólera, no cuadran. Un paso necesario y correcto. Cuba celebra que Estados Unidos retome servicios consulares en la Habana. Bolivia reporta superávit comercial de 761 millones de dólares en 2022. Científicos japoneses descubren neuronas que mantienen en 37 grados centígrados la temperatura corporal de los mamíferos. Teatro Alternativo de Lorena Oliva desarrolla talleres para adultos este 2023. Inscripciones abiertas para iniciar el 23 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!